El Akech, te reconozco valor y respeto, sabiduría maya, calendario sagrado maya solqui. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás a la creación. Viernes 26 de abril del 2019, comenzamos una nueva trecena maya, una nueva onda encantada. Comenzamos la trecena maya de la noche magnética. Jun Akechbal, el kin o día número 183 de los 200 kines o días del calendario sagrado maya solqui. Comenzamos una nueva trecena y la noche, Akechbal, es el sello solar maya número 3. La noche es ese oscuro misterio que nos brinda descanso, sanación, paz, entendimiento. Para los mayas la noche es muy importante y nos recuerda que pasamos la tercera parte en promedio de nuestras vidas, durmiendo de nuestras vidas. Para los mayas la noche se relaciona a los sueños, a la intuición, al sexto sentido. Es la abundancia, también se relaciona a nuestro lado de noche, a nuestras sombras. Recordemos que los sellos, glifos mayas sagrados, son arquetipos, son modos de comportamiento. Cada uno nos brinda información en luz y en sombra. Vivimos en dualidad. La noche nos recuerda estos 13 días, prestar atención a nuestro lado de noche. A nuestras sombras, prestar atención a los sueños. A menudo nuestras sombras se ven reflejadas en nuestros sueños. Todos poseemos sombras. Pero se nos enseña. A tan corre y corre, pero de un lado para otro. Estos perriles. Me da una risa, en verdad. Me ayudan a subir tanto la vibración. Nadie me hace reír tanto como ellos, en verdad. Es algo sensacional. Es como una máquina de risas. Bueno, también luego no están risas, ¿eh? La noche, prestar atención a nuestras sombras y a menudo en los sueños se ven reflejadas. Los sueños son viajes astrales que hacen el alma, el espíritu. Pero la mayoría estamos condicionados a que no tienen realmente una relevancia. Que soñamos cosas que no tienen nada que ver. Tiene que ver mucho con el inconsciente. Realmente, en los sueños realmente mostramos quiénes somos. A veces hacemos cosas que decimos, ay, ¿cómo es posible que me haya atrevido a hacer eso? Pues realmente esa es tu verdadera vibración, ¿eh? En verdad, ¿eh? En los sueños no se reprime. Uno es y todo. Aquí todavía por el ego y todavía eso, muchas personas reprimimos muchas cosas. Por mucho tiempo reprimí muchas cosas, ¿verdad? Porque nos han enseñado en esta dualidad lo que es bueno y malo. Y si no eres como lo bueno es como el catolicismo. Yo crecí mucho con eso por mis abuelos. Y a mí no me gustaba hacer la comunión porque hay días, si no te confesabas, no podías tomar la hostia y todos creían que eras malo. Entonces, bueno, es mentira. Luego ya andaba tomando hostia sin confesarme, ¿no? Y todavía la gente es pecado mortal, te vas a morir, ¿cómo puedes hacer eso, no? Uno queda aquí en sus creencias. Soñar la abundancia. La verdadera abundancia. Y estos 13 días es muy probable que nos demos más cuenta. No es tener millones de dólares en el banco. Es saber que nada nos falta en nuestro camino. Yo vivo una vida muy simple, pero nada me falta realmente. No carezco mucho en paz. No tengo todos los lujos que mucha gente quisiera porque así nos condiciona, ¿no? El éxito son lujos, excesos y todo. Y eventualmente te das cuenta que no es así. Puedes poseer todo lo que quieras, pero que las cosas no nos posean. La intuición es el sexto sentido. 13 días para prestar atención a nuestra intuición, porque la mayoría no lo escuchamos. Somos más mentales porque nos han enseñado a ser lógicos. Esa canción, ¿no? De Super Trump, de Logical Song, me acuerdo cuando la oía de niño, ¿no? So logical, magical. Wow, cómo nos enseñaron realmente a ser lógicos. Y la lógica tiene su lugar, pero la lógica te lleva de punto A a punto B y la intuición a todos lados. La imaginación también. Entonces usar más la intuición porque cuando intuyes más, más funciona. A veces sentimos, alguien nos dice algo y como que no nos vibra, pero la mente no. Sí ve adelante y lo hacemos y luego nos damos cuenta que estábamos correctos porque no escuchamos a la intuición. Los desafíos los va a marcar esta, para alcanzar ese propósito, la semilla, KAN, el sello solar maya número 4. Aquí la tenemos a la semilla. La semilla es representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya, alimento sagrado mesoamericano. Y una semilla es rica en nutrientes, busca un terreno fértil para sembrarse, germinar, romper esas cáscaras, germinar y florecer. Para los mayas, la vida. Nacemos como semillas y la vida, el tiempo, es una oportunidad para romper esas cáscaras y llegar a ser lo que somos. Pero la mayoría trascendemos al plano espiritual y lo hacemos inconscientes porque nos enseñan a buscar mucho la seguridad. El desafío es buscar mucho la seguridad. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo, permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras. Se activa el servicio con la, vincula el par de opuestos con la serpiente chichán, el sello solar maya número 5. La serpiente nos recuerda el prestar atención al cuerpo físico y también el responder a las situaciones en vez de reaccionar. Que la mayoría reaccionamos como serpientes cuando nos dicen algo, algo que no nos gusta y lo hacemos inconscientemente, ¿verdad? Hay que responder más a las situaciones. Prestar atención al cuerpo físico. El cuerpo habla, dime qué te duele y te diré quién eres. Y hay que trabajar lo emocional y también pasar tiempo a solas para regenerar esa piel. Definimos con el enlazador de mundos, simi, soltando, practicando el desapego hasta del mismo desapego. Simi es el poder de la muerte y nos invita a soltar. Lo que no soltamos nos somete, lo cargamos. Soltar no es decir adiós, es decir gracias. La mayoría de las personas nos cuesta soltar, especialmente en las relaciones. La mayoría de las relaciones son codependientes, basadas en necesidad, en miedo a estar solos. Aprende a estar bien contigo mismo, contigo misma. No digo que es mejor, simplemente aprende a estar bien. Yo ya llevo cinco años caminando solo. Desde los 18 años nunca me casé, que tuve hijos y todo eso. Nunca creí en eso. No, no me vibraba, ¿no? Pero sí tuve relaciones. Y tuve varias con mujeres de Estados Unidos, de México, de Argentina, de Venezuela, de diferentes lugares buscando a mi alma gemela. Sentía yo que todo era muy áspero, pero si yo encontraba esa alma gemela, todo se iba a arreglar. Y luego me doy cuenta que todos somos alma gemela. Y bueno, que si no aprende a estar uno bien con uno mismo, vamos a estar en relaciones codependientes. Entonces, reunimos los recursos con la mano. La mano Manic nos invita a sanar. Es el sello solar Maya número 7. Aquí lo tenemos. Y es sanando heridas del pasado, en verdad. Este es mi sello. Y es algo que he trabajado muchísimo, el sanar heridas del pasado. Como todos podemos, yo tuve una infancia, hubo separación, abandono, falta de amor, muchas cosas. Y por mucho tiempo así como que sentía por qué a mí todo esto. Y ahora doy gracias, me doy cuenta y sano. Eso que suena es la basura. En el carro es la basura que ya se la lleva, ¿no? Y bueno, equilibramos con la energía de la, de la Mat, la estrella. El sello solar Maya número 8. La estrella brilla en la oscuridad, en paz y armonía. Entre más oscura es la noche, la estrella brilla más. La estrella nos invita a mantener nuestra paz y nuestra armonía. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. Canalizamos, sintonizamos con la luna, Muluk. La luna es el sello solar Maya número 9. Y la luna se relaciona mucho a las emociones, al perdonar. Es importante que sintamos las emociones, pero que no las consintamos. Consentir una emoción es irnos al pasado y resentir algo que nos dañó hace tiempo, algo que nos dañó mucho. El resentimiento. Mantenernos en el aquí y ahora y perdonar. Perdonar esa persona, situación, ha llegado el momento en este año de la luna cósmica, ¿no? Que estamos transitando el año de la luna cósmica. Es esa purificación emocional. En verdad, porque no hay sanación sin perdón. Y nos vamos a dar cuenta cuando desencarnemos, porque hay más. Vamos a ver nuestra vida y todo. Para los mayas es así. Nos vamos a dar cuenta que esas situaciones densas y todo, que no hay nada que perdonar, solamente hay entendimiento. Integramos, armonizamos con integridad con el perro. Ok. Acabamos de terminar la onda encantada del perro y es la lealtad a nosotros mismos. Es la única y verdadera lealtad. El sello solar Maya número 10. Es el único camino. Nuestros verdaderos, familia, se está acercando cada vez más gracias a estas herramientas maravillosas de internet. Podemos conocer gente maravillosa. Yo, mis mejores amigos son de internet. Ni los he conocido en físico y nada más comunicando. Y siento más afinidad que con muchísima gente que he compartido en físico toda una vida, en verdad. Entonces, y es interesante realmente, porque gracias a esto nos podemos compartir. Y es por vibración. Por ejemplo, antes nos juntábamos cuando naces, donde vives, pues tu círculo de influencia son las personas, los vecinos y todo. Y sea quien sea. No es realmente por afinidad. Y como nos enseñan que estar solos es muy triste, buscamos compañía constantemente. Y a veces nos juntamos con personas que no vibramos, pero como están cerca y todo, y uno se acostumbra. Ahora tenemos la oportunidad más por vibración. Yo ya paso realmente más tiempo con la gente que vibro. Si no, bendigo y todo y agradezco, pero no. Si tengo, o sea, prefiero estar solo, honestamente. Y bueno, pulsamos la intención con el mono. Y el mono nos recuerda reír, jugar, ser como niños. Es el sello solar maya número 11. Y el mono es el alquimista. Transforma el veneno en antídoto. Es a través de la risa realmente que nos ayuda a sanar. Algo para mí que es tan maravilloso de tener a los seres de la naturaleza, los perritos, todos los esos, pero en este caso a los perritos que acompañan, es que me hacen reír. Hacen cosas, o sea, a los dos, todos, que son risas que me encantan. O sea, estar riendo. También luego hay cosas densas, pero me hacen mucho reír. Y eso te ayuda a subir la vibración y ser como niño. Y la mayoría ya nos hemos olvidado de reír. Como que nos cuesta, ¿verdad? Especialmente si estás pasando situaciones densas, que me voy a andar riendo, ¿no? Y así somos, ¿no? Entonces, bueno. Pero es parte de... Perfeccionamos con el humano. El humano tiene que ver con las decisiones que tomamos. Estos 13 días, evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Si estás en un... Vas a tomar una decisión importante y estás en un estado denso, molesto, deprimida o algo, asimilar, espérate unas 24 horas y si puedes tomar la decisión, va a ser una mejor decisión. Liberamos con el caminante del cielo y el caminante del cielo, ven, explora los espacios y ayuda a unir el cielo con la tierra. Es el sello solar maya número 13, el humano, el sello 12, y aquí tenemos el sello 13, que es el caminante. Y es la energía de Kukulcán, de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Es a través de nuestro cambio. Estamos en un viaje, en un camino personal. Estamos explorando, pero es a través de nuestro cambio que se va a dar el gran cambio. Liberar creencias que nos limitan. Y bueno, cooperamos en armonía para cristalizar ese propósito con la energía de el mago. El mago, Isch, es el sello solar maya número 14. Y el mago nos recuerda la temporalidad. Vivir el momento presente. Es el único momento. Ahí vamos a ver la magia de la vida. También viviendo con integridad, haciendo lo que decimos que vamos a hacer. O sea, si decimos una cosa y hacemos otra y eso, pues es difícil confiar en alguien. Lo que más necesita la tierra es gente íntegra. Y bueno, trascendemos con la energía de el águila. Trascendemos el propósito de prestar atención a nuestras sombras. De ser más intuitivos, más intuitivas. Prestar atención a los sueños. Vivir en abundancia. Saber que nada nos falta con la energía del águila. El sello solar maya o glifo número 15 del solquín. Y el águila nos recuerda la visión. Elevar nuestra visión. Brindar servicio. Ser más compasivos. Porque la mayoría de las personas, pues, hemos perdido la compasión. Nos hemos desensibilizado desafortunadamente. Así nos han condicionado como que a disfrutar de la muerte, ¿no? Hay películas de muerte y acción. Y entre más maten y se vean y todo, la gente comiendo palomitas bien entretenidos. Está un poco enfermo y no nos damos cuenta, ¿no? Pero bueno, cada quien. Brindar servicio. No hay mayor llamado que brindar servicio. Gratitud infinita por su atención. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 60 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente. Información que ha ayudado a muchísimas personas, cientos de personas, si no es que más, miles. E-book. Y también un video, una videolectura como esta hablándote. A través de esto podemos utilizar esto para compartir información acerca de la tendencia, de tu dualidad, cómo integrarla, tus dones, tus desafíos, tus retos y mucho más. Si te interesa o tener una consulta personal acerca de cualquier tema, poder compartir, quieres conocer más acerca de ti, de cualquier tema que sea de tu interés y te gustaría compartirlo, podemos tener una consulta personal, 90 minutos. Y bueno, es vía Skype, que es maravilloso, nos acerca. En verdad, Skype ha sido maravilloso, he tenido la oportunidad de compartir con personas de otras partes de la tierra. Entonces, utilizar estas herramientas maravillosas. Gratitud infinita por su atención, los reconozco, valoro, respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino en la que es. Ayun Hunapku, Eva Maya, Emma Ho. Gracias. Gracias.